A todos ustedes bienvenidos pues a Tutti Frutti Cabaretero con Astrid Jalad y Los Tarzanes. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Conocí a Lucha Reyes desde que era niña porque la XCW, la estación que llegaba a todo México, la transmitía a pesar de, la seguía transmitiendo sus canciones a pesar de que Lucha llevaba muchísimos años de muerta y me gustó su forma de cantar, esa fuerza que tenía en la voz. Me llaman la tequilera como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Disculpa tu señorita, disculpa lo que te digo, si yo te trato de amores, es por casarme contigo. Señor no puedo ser mis amores, soy virgencita, riego las flores. ¿A qué cuesta este? Ese es 100 pesos señorita. 100 pesos. A ver qué otros colores tiene. El pasamontañas con mi traje de novio. A mí me pasa que cuando estoy viendo libros de pintura, a veces he visto muchas veces el mismo libro y no se me ocurre nada y de repente, quién sabe cómo, de pronto estás caminando o estás comiendo o estás en algún lado y se te viene como un golpe de imagen en la cabeza y es de allá de donde surge de pronto un vestuario. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Había una niñita que iba de su casita. Un muro, me parece. Usted siempre le saca otras ideas, ¿verdad? Sí. Y iba a la tiendita comparse sus cosititas. Sí, gracias. Ajá. Jajajaja. La, 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 la. Sí, y aquí yo le pongo el... ¿Y aquí le pone usted las frutas? Claro. ¿Verdad? La niña estaba cantando. Esto iría así y aquí vendría todo Sí, ya por el barco, las gaviotas Y la pintamos por supuesto de azul y encima va todo Exactamente Ay, eso está muy lindo Bueno, pero es que además esto tiene que ver con algo que tú puedes cantar Porque esto puede ser la isla del placer En un bote de vela a la mar me tira La canción ya la tengo Puede ser un paraíso fiscal Puede ser la última Un paraíso fiscal ¿Cómo se llama Playa Caimanes o cómo se llama Isla Caimana? La Caimana Eres la caimana Sí, es que esa tela es muy bella y dura muchísimo Ve lo que te va a durar esa falda Que si lo ponemos Ah, no, sí agarra Ah, ok Sí, tienes razón Pero sí necesitamos el ule espuma para que agarre Claro Sobre todo para que quede como muy redonda Sí, estoy pensando que voy a usar este sombrero y le voy a meter Ya para que sea una cosa súper emplumada Le meto plumas acá con un broche, ¿sí o no? Sí, sí Y las plumas acá No es una cosa excesiva Yo creo que se va a ver muy bien Pero en ti no, no es excesiva Un paraíso fiscal Mi género favorito siguen siendo los boleros por la intensidad, porque permiten una forma de expresión al cantarlo, que permite que se libere una parte muy dolorosa del corazón. Con la canción de Bola de Nieve, que es como un bolero y la hicimos zamba, porque en una noche soñé el número completo, me soñé haciendo mi propio carnaval, y cuando le dije a Omar Ortiz, que era mi arreglista, le dije, quiero hacer esta canción como zamba, me dijo, estás loca, esta canción es un bolero, ¿qué vas a hacer zamba? Le digo, no, mira que sí va, y se la empecé a cantar. Yo creo que esa es una forma de jugar, de jugar con las canciones, y de hacer todo más lúdico, que todo sea realmente un juego, porque solo así te puedes divertir tú y divertir a los demás. O sea, por eso cuando me dicen que si soy compositora, digo que no, que soy descompositora, porque descompongo las canciones hasta que terminan por gustarme. Esta es la canción a la que le metí cantos gregorianos al principio, con un bongo, cantos gregorianos con bongo, y quedó muy bien, quedó muy graciosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me di cuenta que ya había integrado a todas las mujeres que todas llevamos adentro de más, que ya las había integrado dentro de mí, que podía ser la fan fatal, la mujer suave, la mujer sumisa, la madre mexicana, que es parte fundamental de nuestra cultura. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que el cine de rumberas influyó mucho en mis espectáculos. Me fascinaba ver a una ninón Sevilla que de pronto bailaba maravillosamente y después sufría intensamente. Todo ese tipo de contrastes yo creo que influyeron mucho en mis espectáculos para tratar esa relación compleja entre el dolor y el placer que es un poco lo que hago en mis espectáculos. Que puedo pasar de una canción totalmente enloquecida y hasta cómica a pasar a una canción totalmente dolorosa y cantarla en serio y llevar a la gente como en una montaña rusa de emociones. Según las estadísticas las mujeres más golpeadas son las alemanas. Así como las venden huerotas, grandotas, buenotas y cultotas les pegan unas patizas que pa' qué les cuento. Lo cual quiere decir muchachas, dicen que mal de muchos consuelo de tontos. Si las van a golpear por lo menos que se las cojan bien porque golpeadas y mal cogidas van a acabar muy deprimidas. Si las van a golpearte tanto anoche y aún no me voy, sé que no tengo vergüenza, esto no es más que indecencia, que perdí la razón. No, fíjate que no somos machistas, pero las mujeres nada más sirven para dos cosas. Y si la cama está en la cocina, mejor. El machismo en México es algo que está solapado y además que es algo contradictorio porque por un lado es el hombre el que aparentemente domina, pero en el fondo es la mujer la que termina dando la última palabra. Ese tipo de contradicciones. La madre sumisa que aparentemente está dominada por el marido, que es mantenida por él, pero que debajo del agua ella es la que manda y ella es la que termina por decidir todo en la casa. Llenan sus aires de grandeza, pero en la casa... Ella manda, ella manda, y aquí lo digo, ella manda. Seguimos teniendo algo, las mujeres mexicanas, que son siglos y siglos de opresión que no se quitan de un día para otro. Ahora, ¿qué es lo que intento yo en mis espectáculos? Sacudirme de eso, ya que en la vida real no me lo puedo sacudir, pues por lo menos en los espectáculos tratar de dar otra imagen y tratar de convencerme de que no soy una mujer reprimida. Tú ya no mandas en mí, me peine como me peine, ya no me peino pa' ti. Pecadora, pecadora, ¿por qué te hizo el destino, pecadora? Pecador, pecadora, pecadora, pecador, pecadora, pecadora, pecadora y para que no hay que vender el corazón. Si cada noche tuya es una aurora, si cada nueva lágrima es un sol, ¿Por qué te hizo el destino pecador? Si no sabes vender el corazón. No me vende, me regalo, no tiene nada de malo. Pecadora, el destino te mandó. Pecadora, tú mueves de corazón. Pecadora, peca, peca sin descansar. Lo que hice yo en Pecadora es que empiezo a hablar del papel de la mujer en la historia y cómo ha sido esa evolución a partir del inicio de la mujer. Hacía una burla acerca de lo que fue Eva Paradán, como es la primera que se decide a pensar porque el otro prefiere el aburrimiento eterno del paraíso a atreverse a otras cosas y la primera que se atreve es Eva. Entonces empiezo una narración así hasta llegar a lo que es María Magdalena y hasta llegar a lo que está viviendo la mujer, no nada más la mexicana, sino la mujer universal en estos tiempos. Maestro, el manantial de la vida directa. Yo crecí con las imágenes religiosas. En mi familia, mi mamá es una católica, es cucaracha de iglesia como le decimos. ¿Qué dice mi madre? A ver, dile cómo me regañas a cada rato para andar diciendo cosas. Ah, sí. Yo todo lo que quiera, pero que no toque la religión. Para mí, mis verdaderas raíces, más que estar en la tierra de mis abuelos y de mis padres, que es Líbano, mis verdaderas raíces están en esta tierra, en lo que es Chetumal, lo que es Bacalar. Y lo de Corazón Sangrante es una letra que escribí basándome en una frase del penúltimo emperador mexicano Moctezuma, cuando él ve a Cortés, el conquistador. Moctezuma dice, mi corazón sumergido en Chile está. Y a mí se me hizo la frase fantástica para hacer una canción de pasión, de ardor. Porque, como yo digo en mis shows, si no saben lo que es el picante, en su tiempo libre, remojen la puntita de cualquiera de sus órganos en picante y van a saber de lo que estoy hablando. ¿A dónde iré? ¿Dónde mi corazón pondré? Que no duela, que no sangre, que no arda. Lo llevaré por fuera como los santos, para que mire cómo me has herido tanto, tanto. Y en mi caso, al ser una cantante que además sacara vestuario, que diquera cosas, que hiciera crítica política, que se burlara de ella misma, que se burlara de los demás, que se burlara de los valores mexicanos, y que hiciera ese desmadre en el escenario, como que... como que fue demasiado. Entonces, prefirieron ignorarme durante mucho tiempo y me quedé en el... yo le digo en el underground del underground. Y a través de la voz y la actuación, Astrid mandó un mensaje muy importante a las mujeres. Como que ella saca los puñales de las dolorosas, no sé si tú me entiendas. Nos quita los grilletes de la esclavitud de arrastrame y mátame, pero quiéreme y todo lo demás. Y ella se burla de todo eso. Y nos va dando la libertad. Pero yo creo que hemos venido a este mundo de shopping. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Viva México cabrones! En mi tierra mexicana, nos morimos entonando una canción, los rebozos son cananas y las balas.